Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra edición más de Destapando el Correo Conmigo. Y bueno, en esta ocasión lo que le quiero compartir es un paquete que me ha llegado de esta compañía llamada Dynamic Catholic. Ahorita les voy a mostrar lo que es, pero antes quisiera explicarles un poquito de lo que es Dynamic Catholic. Y Dynamic Catholic, lo único que es, es una organización sin fines de lucro que se dedican a la evangelización a través de videos, de podcasts, de libros, pero principalmente en programas de educación religiosa que ellos proveen. Y para si usted da catecismo, pues les súper recomiendo el programa que ellos tienen para catecismo de niños de primaria, secundaria y preparatoria. Y bueno, esta organización es fundada por Matthew Kelly y él, déjenme decirles, es, su único objetivo es evangelizar. Él, mucho material lo regala, la mayoría simplemente pide donación en cambio, lo cual beneficia a muchos porque vemos que hoy en día a comprar libros a veces puede salir costoso, especialmente si tú los quieres físicamente. Y bueno, pues en esta ocasión pues me llegó un paquete de Dynamic Catholic y pues vamos a ver. Bueno, pues a lo mejor sí, ustedes ya se dan una idea y a ver si no se me cae mi cámara, pero es, pues como se acerca a Navidad, ¿verdad? Él estaba ofreciendo material por correo a Mayoreo para poder regalar. ¿Qué mejor, verdad? Si es algo que va a nutrir a las personas en su fe. Y pues me llegó este libro, no sé de qué es, pero es como de todo su material que ellos ofrecen, como les digo, es mucho material, y ordené estos libros que, pues le dudé, créanme, porque dije, ay, se ven como unos libritos tamaño bolso, pero no están grandecitos y se llaman Haz algo hermoso para Dios y son las enseñanzas esenciales de la Madre Teresa de Calcuta. Como pueden ver, me llegaron unos cuantos y son alrededor de 123 páginas. Es una oración por día, como pueden ver, es para todo el año y es un devocional. Entonces, este, pues lo ordené porque dije, qué mejor regalo para regalar en esta Navidad que regalar algo que va a llevar a Dios, que va a acercar a las personas, que les va a dar paz. Y algo de las enseñanzas de la Madre Teresa de Calcuta es perfecto. Entonces, estoy muy agradecida que pude ver este, encontrar esto para poderlo regalar. Espero que sea de buen provecho para muchos. Y si ustedes están preguntando dónde pueden conseguir un libro similar, pues pueden visitar dynamiccatholic.com, suscribirse a sus correos electrónicos y ahí ellos van a estar mandando también de vez en cuando. Mandan correos electrónicos cuando tienen ofertas, cuando ofrecen productos por mayoreo, como yo lo hice. Y bueno, pues primeramente Dios, este sea un buen regalo para alguien en esta Navidad. Y bueno, pues son más ideas para los que están buscando qué regalar en esta Navidad. Bueno, que tengan muy buena noche y me despido. Bye, bye.